Pues fue un partido intenso, tuvimos muchas oportunidades, no fueron aprovechadas y desafortunadamente no nos dio el resultado a favor. Fue la debilidad, fue la marca débil, que no estuvo fuerte, no estuvimos concentrados desde el primer minuto, desde el calentamiento, no fue la concentración que nosotros queríamos. Busque iba a ser un empate valioso, peleado, los dos equipos somos buenos, pero como les digo, les menciono, falta de concentración.